Este domingo muy temprana hora, un hombre fue agredido de forma directa a balazos en la colonia San Isidro Ejidal, en el municipio de Zapopan, sobre la calle Antimonio, casi el cruce de la calle Plomo, entre la calle Oro. Un hombre que se encontraba a bordo de un vehículo fue agredido de forma directa a balazos, presentaba cinco impactos de arma de fuego en el cráneo. Personal de servicios médicos que arribó al sitio corroboró que el hombre ya no contaba con signos vitales, había muerto debido a las lesiones que presentaba por proyectil de arma de fuego. Sobre los agresores, se especificó que huyeron a bordo de un vehículo Bersa. En el sitio quedaron varios casquillos percutidos junto a un vehículo en color tinto. El cuerpo del elemento policíaco quedó al interior del automóvil. Personal de la policía del municipio realizaron los acordonamientos correspondientes para realizar las indagatorias y la fijación de indicios e integrar una carpeta de investigación. Personal de la Fiscalía de Jalisco se encargará de indagar las causas de esta agresión a balazos. Al sitio acudió personales de servicio médico forense que se encargaron de trasladar el cuerpo del fallecido a la morgue metropolitana para practicarle la autopsia de ley. Reporto para Guardia Nocturna Armando Villarueva. ¡Suscríbete al canal!